José Antonio y Laura al escenario los que nos van a cantar dice que dijo que nos van a cantar que nos van a cantar y dice que dijo que nos van a cantar y dice que nos van a cantar y dice que nos van a cantar la rioja no morirá la rioja no morirá vuelvo a cantar y dice que nos van a cantar